Nueve en punto de la mañana y es un placer recibir en Arriba Gente a Beatriz Arjimón, que como ustedes saben ha asumido como nueva Presidenta del Directorio del Partido Nacional. Beatriz, bienvenida, un placer realmente. Muchas gracias, una alegría estar con ustedes. Buen día. Bueno, habrá visto que evité el caer en algo que obviamente era lógico resaltarlo, porque lo han resaltado todos los medios desde que se dio el acontecimiento. Por supuesto, de ser la primera vez que una dama asume este cargo, porque prefiero centrarme, más que en eso que tiene su importancia, en algo que está vinculado, me parece, y mucho con lo que las mujeres nos han brindado en política, particularmente en este último tiempo en nuestro país. No es una presidencia sencilla la que se le viene por delante, la que ya comienza a transcurrir para Beatriz Arjimón. Un momento político para el Partido Nacional, clave, donde estamos escuchando a diario de nuevas intenciones, manifestaciones, corrientes, cierta disconformidad de algunos dirigentes con otros líderes que entienden agotaron su periodo o su posibilidad de convocatoria. Debe ser medio bravo agarrar la presidencia en un momento en el que electoralmente las posibilidades del Partido Nacional están, de acuerdo a las encuestas, allí, pero que no terminan de consolidarse. Sí, bueno, buenos días a todos. Realmente es un honor y una gran responsabilidad. Y es verdad, son tiempos que generalmente en la vida interna del Partido Nacional se vive con entusiasmo, con vemencia. Ahora que se usa decir que está en el ADN, está en nuestro ADN. Tiene siempre ese espíritu en la competencia, agarrido, pasional. Y a nosotros nos gusta. La verdad, a los blancos nos gusta esa forma de hacer política. Y creo que si hemos perdurado 181 años más en la oposición que en el gobierno, algo tiene que ver esa forma de llevar adelante nuestra militancia política. Es verdad que a diferencia a estos tiempos, lo que tiene que ver con la medición de lo que falta de acá a las internas, teníamos como más consolidado de pronto polos en anteriores internas, a esta altura de los acontecimientos. Hoy, como tú decís, empiezan a haber otras manifestaciones. A mí me parece muy bueno en términos de democracia interna. Porque tener un partido político donde la gente quiere plebiscitarse, quiere apostar a mostrar su visión para sacar adelante el país, en un país que precisa allornarse este siglo XXI con mucha más energía, por lo menos desde nuestra perspectiva. Entonces, que dentro de la interna haya esos movimientos es un tema fundamental que a nosotros nos gusta. Yo decía el día que asumí que me encantan todas esas expresiones siempre y cuando estén en clave de unidad. Y ese va a ser el factor, por lo menos, que voy a preservar en todas las instancias. Están muy bien las diferencias, siempre las tuvimos. Está muy bien la diferencia de enfoques, de planteos, de miradas, siempre y cuando se cuide la unidad partidaria, porque es un momento histórico también que no podemos desaprovechar. Ese es el mayor desafío en lo inmediato, es decir, hacia los tiempos electorales que se vienen desde la conducción del Partido Nacional. Digo esto por el surgimiento o los movimientos internos que se están dando dentro del Partido Nacional, con dos líderes que se han presentado hasta ahora claramente, que eran la calle Pou y la Rañaga, y el surgimiento ahora de un movimiento nuevo que nuclea, agrupa a intendentes del interior del país, que han aparecido con un discurso fuerte, marcándose en la interna, unidad es uno de los principales temas a cuidar. Sí, sin lugar a dudas es uno de los principales temas a cuidar. Eso y el fortalecimiento de una agenda que tiene que ver con los temas que generalmente hacen a la vida política, especialmente a instancias electorales, de ejes temáticos fuertes, la salud, la educación, pero con una perspectiva del siglo XXI que estamos reclamando, una modernización real en esa agenda, incluso con temas nuevos. Hoy, no hablar de lo que la tecnología modifica el mundo del trabajo y acelerar todo el proceso de capacitación, de estar a la altura de esos cambios, me parece que es indispensable. Nos parece que es indispensable también el tema de la educación, de agilitar ese proceso, porque los jóvenes van a enfrentar un mercado laboral cada vez más competitivo, bien diferente a lo que nosotros enfrentamos en nuestros tiempos, y bueno, y hay que compasar todos esos cambios que se están produciendo y me parece además que debemos estar a la altura de circunstancias con nuevos requerimientos de la ética pública, con nuevos requerimientos en lo que tiene que ver. Vieron que hay mucho enojo. Ustedes lo ven en manifestaciones a través de las redes, bueno, ustedes manejan contacto permanente con la gente y me parece que un partido político que se prepara para hacer gobierno tiene que saber interpretar esos enojos. Y lo vamos a hacer, a nosotros nos parece que la gente está cansada del discurso largo y las respuestas que llegan muy tarde a los requerimientos. La agenda cotidiana pesa mucho hoy, la local en lo que tiene que ver con los planteos políticos. Entonces, me parece que la formación de cuadros partidarios que la iniciamos desde el principio mismo de este directorio a través del Centro de Estudios y Formación del Partido, nos parece que tiene un desafío muy interesante con la generación de los cuadros políticos que van a gobernar. Beatriz, en este sentido, ¿cómo se va a procesar el tema García Pintos? Tú lo anunciaste el día que asumiste, que el próximo lunes el directorio va a estar retomando el dictamen del Comité de Ética del Partido y también con un agregado del fiscal de corte que anunció que algunos de los delitos podrían no haber prescrito, si es un delito. Nosotros, la verdad, los episodios que tienen que ver con desvíos éticos, que son de distinta dimensión, porque, bueno, depende de cada uno de las situaciones, que son bien diversas, van a nuestra Comisión de Ética. Históricamente, el Partido Nacional tuvo comisiones de ética, históricamente, y de acuerdo al dictamen, luego el directorio toma resolución. En este caso, en el caso de García Pintos, que la verdad fue una situación muy especial, porque la denuncia de episodios que pasaron hace mucho tiempo, tuvimos que salir esa misma tarde que nos enteramos a buscar, allá salió el senador Geber a convocar a la Comisión de Hacienda a ver los registros, los aportes. Fue, la verdad, todo un proceso ágil para dar respuesta. Y después de reunida la Comisión de Ética, que trabajó, además, de oficio, se pronunció con el máximo de sanción que la Carta Orgánica determina. Con una característica especial, que hacía más de una década, que en realidad el doctor García Pintos no tenía ningún vínculo con el partido. Es más, él escribe un correo electrónico a los miembros del directorio, donde expresamente dice que no tiene vínculo con el partido hace más de una década. Igualmente, nosotros dimos, obviamente, curso a toda esta investigación, y bueno, y eso es lo que corresponde. Y está bien que así sea. Lo que también está bien que así sea, que vuelvo a decir, hay nuevos requerimientos éticos. ¿Está más celosa la población en todo eso que... Yo creo que hay una población... O en el manejo político que se hacen de los temas. Hay una población empoderada, más atenta, que busca información permanentemente, que tiene acceso a información a través de los mecanismos de la tecnología. Digo esto porque, ubicándonos en la época de García Pintos, ¿ese tipo de manejos era práctica común? ¿O era bastante habitual? El tema de hacer uso discrecional de las potestades que tenían los políticos en un cargo. Digo, aquella tarjeta que se daba por parte... No todos, en esa época, no todos tenían tarjeta corporativa. Hoy no todo el mundo tiene tarjeta corporativa. Exacto, es cierto. La verdad, nosotros ni sabíamos que existían esas tarjetas. Pero digo, era un uso político más discrecional. En realidad, estaba muy... No habían códigos internos escritos. Pero a tal punto que no había un régimen de cómo utilizarlas. Porque cuando uno otorga cualquier herramienta para el uso de dineros públicos, tiene que haber un control. Tiene que haber una forma, o por lo menos parámetros de cómo se utiliza. Lo que digo es que la opinión pública ahora está mucho más celosa de esas cosas que ha generado que necesariamente los políticos tengan que ajustar mucho más sus usos. No, pero no solo eso, además. Por eso digo, estamos instalados en un cambio de época. Y los cambios de época vienen con nuevas solicitudes, nuevos requerimientos a nivel ético, a nivel de plataformas y acciones. Bueno, entonces, si estás en política y querés ser un actor político, tenés que interpretar lo que está pasando. Si no, hay un desfasaje que provoca enojos, que provoca que la gente empiece a cuestionar el sistema, que es en lo que no podemos caer. Nosotros hablábamos el otro día, con los más jóvenes especialmente, que nosotros seguimos mucho los informes del latinobarómetro respecto a este país que tiene un alto grado de adhesión democrática que increíblemente empieza a tener alguna baja en la consideración. Nosotros eso no lo podemos permitir como sistema político. Porque si hay algo que aprendió en mi generación es a cuidar la democracia. Y los partidos políticos fuertes son indispensables para una democracia sana. Entonces, hay mucho para considerar en este cambio de época. Y nos parece que esos nuevos requerimientos éticos tienen que estar a la orden del día de la formación de los cuadros políticos. Ser incorporados como algo natural. Y obviamente los desvíos están en altitud. Por ejemplo, intendencias, que tanto se hablaba de nepotismo. Y bueno, muchas intendencias están en la carga. Pero una cosa son los desvíos éticos, que tienen que ver con los fondos públicos. Otra cosa tiene que ver con algo que también era una práctica histórica, que tiene que ver con funcionarios, parientes del jerarca eventual. Bueno, eso tiene también que tener una consideración. Porque también la sociedad tiene críticas especiales con ese tema. Es otro tema que también tiene que estar en consideración. Son temas que se ponen en la agenda actual y que un partido político que quiere ser gobierno tiene que considerar. Por eso nosotros, porque no basta con el discurso, yo me reuní en las últimas semanas con algunos compañeros de la Comisión de Ética. Estuvimos viendo a algún especialista a nivel internacional que ya haya tenido que llevar adelante consultas y estudios sobre el tema de la ética media de la sociedad del siglo XXI para compartir con nosotros experiencias. Especialistas nacionales que los hay. Y vamos a trabajar en este sentido. Bueno, de inmediato, yo les diría que julio va a ser uno de los meses donde nos vamos a destinar a fuertemente trabajar estos temas con la mirada del siglo XXI. Yo quiero además decir que uno de los temas que consideramos en la perspectiva de este tema es esa diferencia que nosotros sentimos que se nos produce en el momento de tomar decisiones cuando quien está sometido a una situación de observación por un eventual desbio ético es elegido por la gente. A cuando esa persona forma parte de un cargo de responsabilidad política determinada y que es nombrado directamente por el sistema. Ahí tenemos también que ver cómo la población local reacciona porque no olvidemos que estamos considerando a alguien que eligió a la gente y que muchas veces la mirada que nosotros tenemos de cuestionamiento tú vas a lo local y están divididas las aguas. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso y mirar la situación. Primero, teniendo claro que no todas son iguales. Y segundo, esas realidades que venimos trabajando con la lógica y el trabajo de la Comisión de Ética también precisan un allanamiento a los nuevos tiempos. Evidentemente, y queda claro en lo que usted dice, hay una diferencia abismal entre cuestiones éticas, nepotismo, corrupción, desvíos de fondos públicos. Las cuestiones son diferentes cuando hablamos de cargos puestos a dedo, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquel cargo que designo porque yo tengo la potestad de hacer, a cuando el cargo está ocupado por una persona que legítimamente lo está haciendo porque el voto popular se lo dio. Pero hay, hay, tal vez uno desde el medio de comunicación atrevidamente puede hacer una lectura de que hay o siente que hay cierta pereza o demasiada lentitud en el sistema político para entender que lo que está sucediendo en este momento con ese condicionamiento, con ese celo que la gente está teniendo a través de redes y todo, me parece que está íntimamente ligado con la apatía que muestran en el momento que los van a encuestar para votar o no. Y acá la llevo a un hecho puntual de ayer. Y para mí tienen relacionamiento porque tienen relacionamiento con la conducta que el político debe tener frente a la población y fundamentalmente frente a las instituciones. ¿Qué piensa de, no puedo calificarlo, de la ironía, es lo que encuentro como palabra, del ministro del Interior ayer en una interpelación para comenzar a responder en este caso al miembro interpelante? Bueno, a mí me parece que, vieron que yo les decía que para nosotros es muy importante el cuidado de la democracia y parte de ese cuidado es cómo nos relacionamos entre nosotros. Una cosa es defender con vemencia nuestras posiciones políticas, tener acalorados enfrentamientos, pero cuando ya empezamos a perder el estilo, cuando empezamos a faltarnos al respeto, bueno, a mí me parece que empezamos a transitar un camino que no es el mejor en democracia. Y, por ejemplo, yo agrego a eso que tú decís, que me enteré, porque anoche hasta tarde estuvimos reunidos con la juventud del partido, íbamos siguiendo como podíamos la interpelación, el no permitir el tema de que se conozca una moción de censura por la oposición. Y a mí me parece que no es el mejor camino y no es el mejor ejemplo porque, la verdad, la descalificación no lleva nunca a buenos términos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve que en la comunidad hay grados de agresión muy fuerte, cuando nos preocupa la violencia cotidiana, cuando nos preocupa la forma que estamos interactuando como sociedad, bueno, me parece que el sistema tiene que también dar ejemplo de por dónde entiende que tiene que ir un buen relacionamiento entre todos nosotros. Entonces, la verdad, ayer me parece que fue un día muy triste. La verdad, a mí me sorprendió mucho porque yo hace tiempo que milito en política y que soy una apasionada de las épocas diferentes parlamentarias. Hemos cambiado los políticos, han cambiado los debates, han cambiado los periodistas como siguen las noticias. Y eso es un proceso bien interesante, que hablan de esos cambios que la sociedad va teniendo. Cambia la agenda. Hay algunos que se mantienen, pero hay temas. La violencia doméstica, las temas que antes no. Y eso me parece un proceso, pero lo que siempre se había preservado en el Parlamento, pese a que hemos presenciado discusiones en interpelaciones, en debates... Sí, sí, muy acaloradas. Pero siempre el Parlamento Uruguayo cuida mucho las formas. Mucho las formas. Es más, el Parlamento Uruguayo, previo a las sesiones parlamentarias todas, no solo las interpelaciones, ustedes lo saben, los coordinadores de las bancadas parlamentarias se reúnen para conocer y que tenga buen término la sesión. Entonces, la verdad, lo de ayer, ojalá no se vuelva a repetir. Ayer estuvo a medio metro desde arrancarla. Sí, sí. A medio metro estuvo. La verdad, es muy preocupante lo que pasó ayer. El tema fue cuando se roza la incursión de temas personales en sala. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Entonces, ahí es donde creo que con buen tino, desde los distintos partidos, se elevó la mirada como para poder sacar a flote la sesión. Ahí es muy importante la reacción y la posición que toman enseguida quienes desde las bancadas empiezan a percibir que la mano viene mal. Entonces, la madurez del sistema por ahora viene reaccionando. De todas maneras, Beatriz, y por eso hice mención al tema, porque para mí está vinculado con cierta pérdida de popularidad o de descreimiento de la población. Yo pongo determinados episodios porque los miro a través del medio. Y ayer, porque era inevitable, los títulos de todos los informativos, el resumen de lo que habían sido 11 horas de interpelación se centraban en el hecho que se había producido. Entonces, a veces, y vuelvo a lo que dije antes, me parece que el sistema político hace lecturas lentas, que quienes estamos en los medios somos como más rápidos en decir no, esto no puede pasar porque al final de cuentas lo que va a quedar de esto, lo que le va a quedar a la gente es esto. Cuando en realidad estaba en debate una de las principales preocupaciones que tenemos los ciudadanos, no importa de qué partidos. Entonces, me parece que trascienda que el debate sobre uno de los temas de más preocupación de los uruguayos sea ese intercambio de agravios personales, además de ironías, de cuestiones que no hacen a la licencia. Es como que la gente siente que se le faltó el respeto. Antes de despedirla, usted ha sido una fuerte impulsora de la mujer en la política. ¿Mujer sí en la fórmula nacionalista? A mí me encantaría. A ver. ¿Por qué siempre en la fórmula? Porque lo de la fórmula... Ay, si lo de la cabeza... Porque lo de la fórmula siempre me parece... Uno, dos, dos, uno, como sea. Como sea. Pero yo lo de la fórmula siento siempre que es como vicepresidencia, ¿no? Bueno, en realidad estamos acostumbrados, no necesariamente. Claro, yo digo que la fórmula es uno, dos, dos, uno, como sea. Como sea. A mí me gustan todas. ¿Hay figuras femeninas en el partido como para mujeres? Sí, sí, sí. Yo siempre les digo a mis compañeros el cambio que se dio después de la primera ley de cuota, de esta segunda de la primera ley, donde las mujeres tuvimos un proceso de profesionalización muy interesante porque nos hicimos sentir, tuvimos nuestra agenda, empezamos a negociar nuestros espacios. que fue muy interesante y nuestros compañeros empezaron a considerar que ese error político que asumíamos de querer estar en los lugares de decisión tenía que ser bien visto para una mejora de la calidad interna de la democracia. Y hay compañeras, ustedes no saben, compañeras en el interior del país, especialmente alcaldesas, edilas, concejalas, acá en Montevideo, que están cumpliendo un rol muy importante. Y que claro, todavía a nivel público, no sé, pero bueno, uno de los temas que vamos a hacer es que haya una mayor promoción de candidaturas, en todos los niveles, también de jóvenes, porque hay cuadros jóvenes bien interesantes. Ustedes saben que las elecciones del partido nacional de mujeres jóvenes son muy dinámicas. Y yo los miraba ayer, como los vi militar, muy jovencitos, y ahora ya se van recibiendo, ya tienen debates de otras características. Así que bueno, eso habla bien de lo que todavía es el sistema político y que tenemos que mejorar, obviamente. Vamos a agradecerle mucho a la presidenta del directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimon, estos minutos en una mañana bastante complicada, además, desde todo punto de vista, el tiempo, la lluvia, el tránsito. Y algunas otras noticias. Sí, 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 lamentablemente. Yo vi que me esperaron con la vación, este fue Tegaldo. Este no. No, no tengo nada que ver. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es un día para hablar de libertad, es 19 de abril. Tendremos nuestra revancha el domingo, Beatriz. Ay, yo ni hablo de este tema. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Beatriz Argimon.